Me han robado el mar Cuentan por allá, tristes cholitas Vieron a los andes escaparse con la mar Frías cabezas, trajes de cristal Se llevaron grandes olas, espuma pacífica Yo viví en paz, yo viví en paz Hasta que los andes capturaron a mi mar Le doy mis alas, mis ovejitas Peces, frutas, flores, todo a cambio de mi mar